buenos días buenas tardes buenas noches un saludo para todos en este vídeo les vamos a mostrar las funciones y trabajos que podemos realizar con este rotomartillo percutor marca teno modelo 32 g comenzamos con el vídeo para este vídeo vamos a utilizar varias herramientas que viene siendo la broca la broca para concreto de 10 milímetros con la variedad de profundidad vamos también a probarlo con el portabrocas les voy a enseñar cómo montarlo y también con la llave y vamos a mostrarlo también con este tipo de brocas con la broca normal para este tipo de entrada ya ven que la que tiene originalmente el taladro viene siendo de sds entonces vamos también a probarla con la de fierro a ver qué tal se siente y esas son otras herramientas con las que vamos a apretar le vamos a apretar esto un poquito nada más al cabezal y vamos a probarlo también con con sus herramientas que vienen siendo o con sus accesorios que vienen siendo el cincel de punta y ese otro tipo de cincel y el desarmador para ajustar este tornillo es todo ahorita se los muestro cómo cómo funciona porque primero lo que vamos a hacer vamos a conectarlo ya que lo conectamos entonces ahora sí vamos a ponerle la broca y viene siendo esta la número 10 de 10 milímetros la metemos y tenemos que jalarla hacia abajo para que entre la broca ya una vez que haya entrado le soltamos y ya está adentro entonces esta viene siendo la sds lo encendemos lo que vamos a hacer es de aquí es donde se mide la velocidad vamos a probarla aquí en esta vamos a probarla en este pedazo de concreto para ver el poder que tiene el taladro vamos a ponerla aquí donde viene siendo se la pachurra se la pachurra le vemos aquí está el roto martillo y el taladro lo vamos a poner de este lado así y vamos a probarla vamos a hacer varios agujeros para ver el poder vamos a subirlo un poquito más de de velocidad vamos a ponerlo en el 5 ya lo probamos en el número 5 de velocidad este vamos a poner en el 6 a ver que tal se siente creo yo que la velocidad 6 es la adecuada para este tipo de trabajos con la broca para concreto y este muy bueno y perforó muy bien este creo yo que con el mismo peso del taladro este no es necesario hacer tanta fuerza bueno cuando estás este de arriba hacia abajo cuando estás en vertical si ahí si hay que aplicarle más fuerza hay por ahí un suscriptor nos comentaba que como cuánto pesaba pesa 7 kilos es el peso que tiene el roto martillo por eso a veces no hay necesidad si estás de arriba para abajo no hay necesidad de hacer tanta fuerza o solo dejarlo caer perfora muy bien no hay necesidad de hacer tanto esfuerzo pues ahí está con esta broca ya hicimos la prueba ahora vamos a hacer la prueba con esta misma broca pero con el con la varilla de profundidad la varilla de profundidad nos va a servir hasta donde uno quiera perforar en este caso la varilla de profundidad nos sirve para saber hasta donde queremos hacer nosotros el el agujero por ejemplo si nosotros queremos nada más que el agujero sea aproximadamente de una pulgada y media pues ahí lo vamos a a ir calculando ahora te hago una demostración ya que le pusimos la varilla de profundidad vamos a ponernos y hasta ahí agujero nada más para eso sirve la varilla de profundidad si queremos que perfore más y si queremos que darle más profundidad al agujero nada más le presionamos aquí y le hacemos un poquito más para atrás la varilla y hasta ahí llego bueno esta es la varilla de profundidad ahora la vamos a quitar así y vamos a quitar este también hay que presionarles abajo para poderlo sacar ahí salió ahora vamos a poner el portabrocas este para probarlo con una broca de las normales de las comunes que usamos entonces vamos a ponerlo aquí adaptarlo y si le metemos aquí la rosca le damos una apretadita leve una apretadita leve así nada más y ya después trae el tornillo este hay que ponerlo ahí y con el armador de estrella esta es izquierda a la izquierda se ajusta o se aprieta ahí está para hacerlo para convertirlo a SDS que viene siendo esta para poderlo usar ahora si con las brocas normales lo metemos lo usamos para atrás y le buscamos la entrada ahí está y ahí quedó entonces vamos a ponerle una broca de las normales para ver como nos funciona lo apretamos igual nos asesoramos que estamos aquí en rotomartillo y vamos a probar a ver que tal funciona con este broquero si funciona pero no funciona no funciona tan bien porque no tiene tanto tanto fuego aquí como con con la broca normal la SDS la probamos con la broca SDS y esta tiene más fuego entonces la probamos con esta y se escucha el rotomartillo porque este tiene más fuego entonces con el broquero este no le da tanto fuego por eso se batalla un poquito más ahora vamos a probarla con la broca una de fierro esa creo yo que si va a funcionar muy bien porque esa no necesita de de rotomartillo ya que le grabé ya que le cambié la broca ahora una de fierro entonces vamos a hacer la prueba por esta por esta pienso yo que va a perforar mejor vamos a hacer otro precisamente creo yo que haya sido así para que al momento que nosotros usemos la broca de fierro no reaccione mucho el rotomartillo entonces por eso creo yo que para mejor funcionamiento en el concreto es mejor más recomendable la broca esta que viene siendo la SDS porque esta tiene más fuegueo y es lo que hace que taladro haga la función de rotomartillo entonces como este queda un poquito más corto no tiene tanto fuegueo que para esta si está muy bien la de fierro pero si les recomiendo más que usen para perforación de concreto usen más la SDS para que el rotomartillo entre muy bien vamos a hacer una prueba más ahí está ya vieron que perfora muy bien porque se tiene más fuegueo y aplica mucho y aplica mejor el rotomartillo entonces vamos a probarla con un cincel que viene siendo este el de punta o el de pico vamos a ponerlo a bajarle y ahí queda este chafareo que hace el trabajo vamos aquí a cambiarlo ahora a lo que viene siendo donde está el martillito para que nos den el funcionamiento de para que nos funcione ahora si el impacto el impacto para el cincel vamos a hacerle las pruebas aquí aquí en esta con este tipo de cincel vamos a descubrir la varilla esta para ver si es efectiva la vamos a poner en el número 5 y vamos a empezar sin necesidad de hacer fuerza con el solo peso del taladro mira hace esto ya está ya descubrimos la varilla entonces excelente un 10 un 10 de 10 es en esta prueba vamos a en esta palanca si le damos para la derecha no hace ninguna función esta nada más es para hacer la función de cincel o de impacto la ponemos a la izquierda y ahora si miren y esta viene siendo este concreto está bien compactado y es buen concreto entonces ha hecho muy bien la función le ponemos un 10 vamos a ponerle ahora la otra la otra punta que viene siendo más de cincel esta despacharamos por abajo y la mantenemos ahí está ahí quedó siempre hay que darle un poquito porque si queremos darle así con esta es recomendable ladear un poquito más el taladro para que te haga bien la función vamos a darle otro aquí aquí está sólido vamos a darle un 10 de 10 muy bien vamos a descubrir la la varilla vamos a ponerle una velocidad más que viene siendo la velocidad número 6 que es la más alta y vamos a darle ahí está pues se sintió muy bien la potencia en el número 6 y este jalo muy bien el cincel está emocionado de haber pasado bien templado y pues este es con solamente con el puro peso del taladro yo no le no le metí este peso de más entonces muy bueno fíjate que si está muy recomendado y es de los más baratos del mercado marca teno entonces jalo muy bien pues ahí está este funcionó muy bien muy potente y con el mismo peso del mismo taladro con ese mismo este no hay necesidad de de hacer un esfuerzo extra para perforar este la la rosa o el concreto sin más por el momento pues ahí está muy buena adquisición a buen precio lo consigues de 1800 a 2000 pesos en mercado libre marca teno modelo 32 G muchas gracias si les gustó el video ya saben denle like y suscribanse al canal y compartan para que la demás siente que ande buscando algo parecido pues ya tengo una referencia de lo que viene siendo este tipo de taladros de impacto muy bueno muy bueno un 10 de 10 calificación muchas gracias hasta luego bye